Muchas gracias por la presentación, gracias y buen día a todos, muy amable por estar conectados y darse este tiempo y este espacio para poder estar en esta serie de actividades que PromPerú viene promoviendo ya desde hace algunos años, yo los estoy acompañando, si no me equivoco, en el 2021 o antes, así siempre trayendo estas charlas en pro del emprendedor que desea exportar. Así que, muy bien, muy agradecido y buenos días a todos. Para iniciar, si bien es cierto, la charla que les voy a compartir hoy día habla de metodologías, pero quería empezar un poquito hablando de creatividad. Y acá hay una frase que siempre me gusta mostrar, siempre me gusta enseñar, que es Albert Einstein, que fue un genio, una persona muy dotada de, con muchas particularidades. Él dijo, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Qué interesante, porque mucho hay ese estigma o ese insight, mejor dicho, yendo a la palabra, mejor dicha, ese insight, de que el creativo o alguien que busca hacer buenas ideas es alguien siempre que está, que es algo exclusivo, ¿no? De repente para personas con mucho conocimiento o personas que están en ciertos ámbitos laborales, ¿ok? Pero no, o sea, Albert Einstein, que fue alguien muy dotado de inteligencia, dijo algo muy sencillo. La creatividad es la diversión de la inteligencia, no es la diversión del cerebro. Y esto es algo que deberíamos empezar a practicar con mayor frecuencia. Miren este concepto, ¿no? Esto lo dijo un colega, docente, José Gómez Cumpa, docente del Fondo Editorial Universitario, él mencionó, la creatividad es, debería ser algo más que una palabra de moda. Claro, porque está muy actual, está muy usado como que, sí, hagamos una campaña, uy, vamos a ser creativos. O sea, no se trata solamente de un tema de marketing, o como dice acá, de un nuevo concepto psicológico. La creatividad es un rico potencial humano que es preciso identificar, estimular y utilizar en la vida. Eso quiere decir que todos podemos ser creativos. O sea, no es algo que estás destinado a ciertas personas. Todos podemos ser creativos, pero es, como dice acá, es muy importante verificar en qué momento hay que identificar eso, hay que estimular la creatividad y a ver cómo lo podemos utilizar. Pero a ver, vayamos a un concepto o acá a diferentes conceptos que uno puede decir de qué es creatividad. ¿Ok? Acá les voy a presentar un par de conceptos. Por ejemplo, uno dice, la creatividad es un proceso de desarrollo y expresión de ideas nuevas. Ojo, miren qué dice acá, que podrían ser útiles. ¿Ok? Porque, claro, el estimular la creatividad va, va, su consecuencia va a ser que uno piense en muchas ideas, en abundancia, en ideas. Pero de cuántas de esas ideas finalmente ven la luz o llegan a ser útiles. Así que eso también es un dato que hay que tenerlo mapeado para poder ver más adelante qué proyectos, yendo a temas de emprendimiento o de exportación, qué idea finalmente es la que me va a resultar más útil. Acá hay otro concepto que dice, la creatividad es una disposición hacia la originalidad. Y es cierto, ¿cuántos de ustedes, público, todos que están acá presentes, han utilizado este recurso para ser originales? ¿Cuántos de ustedes acá hay más adelante? Y sería por ahí por el chat me pueden comentar qué productos exportan o qué productos tienen, o si tienen alguna idea. Para ir viendo por acá también me lo pueden comentar. Claro, la creatividad es para tener esa disposición de poder generar ideas y de ser originales hay que estimularlas, ¿sí? Y para eso hay una serie técnicas, hay una serie de ejercicios para ser cada vez más originales. ¿Qué es lo que buscan, no? El peruano tiene una característica de que es un emprendedor, ¿no? El peruano es alguien que ha sabido salir adelante en cualquier mala circunstancia. Así que, ¿cómo hacemos, cómo estimulamos esa buena actitud de resiliencia, de sobresalir? ¿Cómo lo podemos hacer para llevar a productos y que la idea y el producto sea más original? Gracias, Luis. Veo que haces productos de uso para viajeros, mochilas, canguros. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. A ver, yo les pregunto a quienes están acá. ¿Qué es esto de acá? A ver si están atentos ahí, si me están siguiendo. ¿Esto qué es? A ver, me pueden contestar, si gustan. ¿Qué es esto de acá? A ver, lo pueden escribir ahí en el chat. Vamos, venimos acá. Tenemos a Milagro, Gabriel, Juan, Luis, Francesca. Un triángulo. Muy bien, Luis. Gracias, gracias por tu participación. Un triángulo, ¿no? Buenos días, Augusto. Qué bueno, bienvenido desde Cusco. Un triángulo. Gracias, Juan. Muy bien. Gracias, Carla. Esta es una imagen preconfigurada, ¿no? De nuestro cerebro que nos han dicho, ¿no? Que hemos ido creciendo. Ok. Un triángulo es una figura geométrica compuesta de tres puntos. Muy bien, José. Más exacto. Un triángulo equilátero. Muy bien. Que puede formar una pirámide. Muy bien, Francesca. Entonces, venimos creciendo con estos conceptos, ¿no? Dibujo un triángulo. Ok. Dibujo mi triángulo. Listo. Pero a ver, pongamos a prueba, ¿no? Un poquito el tema de cada vez que nos digan, ok. Dibujo un triángulo, ¿no? Un triángulo también puede ser de esta forma, ¿sí o no? También puede ser de esta forma, ¿no? Un triángulo, sabemos el concepto, que es una imagen geométrica, ¿no? Formada de tres puntos. Entonces, ok. Exploremos otras formas creativas, originales, de formar una misma imagen que a través de los años ya la tenemos preconcebida. Ok. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con los procesos que mientras estamos en el colegio, ¿no? En el colegio, desde niños y niños, ¿no? Nos dicen, pinta el sol amarillo, ¿ok? O de qué color es el sol? Amarillo. Ok. Agarramos nuestro color. Yo tengo una hija de cinco años y siempre veo, ¿no? Que cuando trae su tarea está pintado, ¿no? El sol amarillo. Pero a ver. ¿Se han puesto a mirar el sol un ratito? ¿Se han detenido a mirar un atardecer, un amanecer, no? ¿Qué colores, qué otros colores tiene el sol? Si vemos en alguna foto, ¿no? ¿Qué colores vemos? Vemos naranjas, vemos rojos, amarillos, sí es cierto. Pero vemos una gama de colores que podrían ser, o ser muchos más útiles, inclusive, ¿no? Si vemos un amanecer, ¿no? Vemos todo, una gama muy interesante de colores. Así que, exacto, Marilyn, una mezcla distinta. ¿Qué pasaría que si desde niños estimulamos a nuestro cerebro a ser más creativos? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pero diciéndole, ¿no? Observa. Una ley muy importante para ser más creativos es la observación interna. La observación interna y la observación externa. ¿Ok? ¿Qué vemos más allá de lo que nos dicen? Es utilizar, como se dice normalmente, la fijación funcional. ¿Ok? Este, a gusto, ¿no? Ahí nos comentas, ¿no? En Pancartambo, el amanecer amazónico, se ve un doble sol. Muy bien. Muy bien. Entonces, a gusto, ¿no? O sea, cada vez que, de repente, tengas a alguien, te presentan o te digan, ¿no? Sí, pinta el sol amarillo. No, pero yo puedo ver un doble sol, un sol que puede ir de naranja, de rojo. Y es así. Qué interesante, a gusto, lo que nos cuentas, el tema de planeas introducir un producto turístico de avistamiento de aves. Qué bonito. Muy interesante, gracias. Entonces, chicos, público presente. Think outside the box, ¿no? Los americanos usan mucho esta frase, ¿no? Del tema de debemos empezar a imaginar fuera de la caja. ¿Ok? ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo actualmente para empezar a observar fuera de este elemento, fuera de nuestro cuadrado imaginario por el cual siempre caminamos? Muy bien, Anaís. Muy bien, Anaís, como dicen, ¿no? Entonces, así como uno se compromete, ok, quiero bajar de peso, ¿no? Ok, me escribo al gimnasio, voy a correr por el parque, no sé, una serie de metas. Lo mismo, lo mismo hay que empezar a entrenar al cerebro para que empiece a imaginar fuera de la caja, a salir y a romper, a salir de esa zona de confort. Ok, y esto es algo que se tiene que practicar, no es de la noche a la mañana. Queremos ser creativos. Todos lo podemos ser, pero hay que empezar a adiestrar nuestro cerebro. Por ejemplo, yo soy alguien muy admirador de todo lo que hizo Steve Jobs en vida, ¿no? Todos los procesos que hizo Steve Jobs, los productos y servicios que creó Steve Jobs en este gran emporio, ¿no? Llamado Apple. Mira que, miren lo que dice él, ¿no? Dice, la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Algo así como la creatividad es la diversión del cerebro, ¿no? Claro, no es, y en este caso otro genio, como Steve Jobs te dice, simplemente conecta todo lo que tú, tus experiencias, todo lo que tú, lo que tú has podido vivir, ok, empieza a ser match, empieza a ser sinergia. Miren lo que dice Steve Jobs, ¿no? Cuando le preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, miren, se sienten un poco culpables, porque en realidad no crearon nada, simplemente vieron algo, ¿no? Claro, el creativo es el que ve algo, empieza a conectar y produce, ¿ok? Y es cierto, ¿no? Mucho, mucho va a valer nuestra experiencia, el paso de los años, ¿no? Cómo vamos haciendo nuevas cosas, claro, a raíz de problemas, de repente problemas que tuvimos, ¿no? Tuve un problema con un delivery, llegó tarde, ok, me he puesto a analizar el por qué llegó tarde ese delivery, qué no está funcionando en el servicio, qué no hay algo malo en el producto, empiezo a conectar, ¿ok? Y así empiezo a crear. Dice acá, ¿no? Les fue obvio después de un tiempo. Eso es porque fueron capaces de conectar las experiencias que habían tenido y las sintetizaron en nuevas formas. Y es así, ¿no? Al final esas experiencias uno empieza a conectar y da paso a nuevas cosas creativas. Muy bien. Ok, espero que ahí me estén siguiendo. Cualquier consulta igual, al final vamos a poder contestar algunas cosas. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, ¿quién de ustedes vio o utilizó algunos de estos, de este producto, no? ¿Esto cómo se llama? Ahí, cheque, me hace Smarile, muy bien. Esto es el famoso Walkman, ¿no? O Walkman, ¿no? Como quieran decirlo, ¿no? El presidente de Sony. Miren lo que dijo, ¿no? Masaru Ibuka, ¿no? O sea, en algún momento este señor, o sea, ¿cómo se creó este producto que fue tan innovador, tan creativo, tan original en su momento? Miren la pregunta que hizo, ¿no? ¿Por qué no le quitamos la función de grabación y el micrófono y le ponemos auriculares al grabador? O sea, parece que a esa época existían las radios grabadoras, ¿no? Unos productos grandotes, ¿no? Que tú tenías la casetera ahí, ponías rec, ¿no? Entre otras cosas. Y se ven, ¿no? Se ven películas, en series, que llevas tu radiograbador a cualquier sitio y por ese lado escuchabas música. A ver, es por eso que les digo, ¿no? Y lo que Steve Jobs menciona, ¿no? ¿Cómo podemos hacer productos más innovadores? Simplemente conectemos, conectemos experiencias. De repente a este señor, al presidente de Sony, en algún momento quería llevar esta música, no sé, o esta radiograbadora a un sitio, ¿no? Pero le era tan pesado, le era tan complejo, que empezó a observar el dispositivo, ¿no? Empezó a decir, y se preguntó, ¿por qué no le quitamos esto, esto, esto? Le ponemos auriculares y posiblemente lo hacemos más pequeño. Y nació el bócrata, ¿no? Así que esto, esto es hacer andar la creatividad, chicos. FEDEX, ¿no? Este servicio tan conocido, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en varios otros países. El fundador de FEDEX, ¿no? Federal Express, Fred Smith, dijo alguna vez. ¿Por qué no puede haber un servicio confiable de correo veloz, no? Imagínense, claro, FEDEX ya tiene muchos años. Que el fundador dijo, ¿no? Se sentía tan mal, o sea, tan abrumado por la problemática constante del correo del servicio postal, ¿no? Estadounidense, posiblemente, ¿no? Que llega tarde, no llega bien, llega a destiempo. Entonces se hizo una pregunta muy sencilla, ¿no? Para empezar a mejorar un producto. ¿Por qué no puede haber un servicio más confiable y veloz? Y con eso empezó a trabajar, ¿no? Una idea creativa que muchos años después, ¿no? Vio la luz, en este caso, con FEDEX. Así que, con esto es para que ustedes ahorita un poco, y justo, ¿no? Augusto, tú deseas que planeas introducir un producto nuevo, ¿no? En este gran espacio como un Machu Picchu, ¿no? O sea, es ponerse a pensar, ¿cómo puedo hacer esto distinto? ¿Cómo puedo hacer este tema diferente? ¿Ok? Acá, un paréntesis nada más. Justo me están escribiendo por WhatsApp que hay personas que quieren entrar. No sé si por ahí me puedes apoyar, Lisbeth. Solamente lo comento porque me están comentando esto por WhatsApp. Ok. Sigamos. Bueno, pues, ¿qué más? A ver, hasta este punto, ¿no? Les he querido hablar de creatividad, ¿no? De un espacio, tener un momento para que ustedes se puedan preguntar. ¿De verdad soy creativo? Gracias. De verdad, ¿qué tan creativo soy? Esta idea que tengo es útil. Esta idea que tengo podría ser útil. Esta idea es creativa, es original. Es un poco para que lleguen a este momento y se pregunten. Más allá de las múltiples ideas o productos, ¿no? Ahora, Luis, tú nos comentabas que tienes un producto de mochilas, ¿no? Entre otras cosas. Ok. ¿Cómo puedo hacer que mi emprendimiento tenga algún producto o productos o pueda dar un servicio más allá de lo que ya estoy haciendo? ¿Sí? Un producto original. ¿Ok? Hasta este punto. ¿Ok? Es un poco para que se dejen, puedan saber ese tema. Ahora vamos a hablar del otro punto por el cual estamos acá, que es el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Este tema de metodológico que tiene que ver con el tema académico, con el tema de gestión, con el tema de la producción, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo voy a realizar finalmente, cómo voy a construir esta idea. ¿Ok? Ya tenemos nuestra idea inicial, ¿no? Que puede ser creativa, que puede ser original. Ok. Ahora vayamos a este segundo paso, que es escoger, de acuerdo a las múltiples, y hay muchas formas de gestionar un proyecto, qué metodología es la más adecuada. No vamos a ver precisamente, no vamos a ver, yo les voy a contar a grandes rasgos, ¿no? Bueno, algunas metodologías, pero voy a hablar, voy a hablar en general, qué son las metodologías ágiles. Ok, dice acá, las metodologías ágiles son un conjunto de métodos que permiten adaptar el modo de trabajo a las condiciones del proyecto, aportando flexibilidad, eficiencia y creatividad. Miren estas tres cosas, ¿ah? Flexibilidad, eficiencia y creatividad. Por lo tanto, logrando un mejor producto. Claro. Primero, las metodologías ágiles de por sí, o sea, no van a ser que ya, o sea, yo tengo una idea, ok, utilizo esta metodología, ya, es innovadora. No, las metodologías te van a dar un modo de, ¿no? Un modo de adaptar esta idea, esta idea inicial, y trabajarla en sus diferentes pasos que pueda tener las diferentes metodologías que hay, ¿no? Porque hay muchas, ¿sí? Y logrando tres cosas, ¿no? Tres cosas, tres cosas importantes, ¿no? Número uno, flexibilidad. Si yo quiero ser un creativo, quiero ser innovador, tengo que ser muy flexible. ¿Qué significa ser flexible? Que tengo que estar atento a que si hay cambios, ¿no? Hay cambios en el mercado, hay cambios en la economía, hay cambios en la sociedad, ok, tengo que tener la flexibilidad para poder cambiar mi producto y adaptarlo, ¿ok? Eso es uno. Hemos vivido estos años una pandemia, ¿no? Una pandemia que nos devolvió una realidad, nos insertó a un ambiente volátil, incierto, ¿no? A un, donde se tuvieron que reinventar muchas cosas, y que muchos emprendedores tuvieron que ser flexibles, ¿no? Para poder adaptar sus productos a como eran antes y ahora, después de pandemia, adaptar y hacer productos distintos, ¿ok? Esa, esa flexibilidad, esa flexibilidad, ¿ok? Va a hacer que tu producto sea más eficiente. Porque, claro, has pasado por diferentes etapas de la, de la metodología, ¿no? De las distintas metodologías que hay, has pasado por estas instancias, ¿no? Estos sprints, como se les dice, ¿no? Instancia 1, instancia 2, paso 1, paso 2, y tu producto o servicio se ha ido volviendo más eficiente y más creativo, ¿no? Y, por ende, los resultados son un mejor producto. Ahora, ¿por qué se dice, y acá la pregunta, ¿no? ¿Por qué se dice que las metodologías son una herramienta de innovación a las exportaciones? Y vamos a revisar, ¿no? Algunos de ustedes por acá me pueden comentar, ¿han escuchado alguna metodología en particular? ¿Conocen de alguna metodología ágil en particular? ¿Me lo pueden comentar? Sí, no, no, Ricardo, nunca, no he escuchado. Sí, he trabajado con esta, ¿sí? Sería interesante saber un poco también para poder ir conociendo un poquito más de ustedes, ¿ok? Y me lo pueden ir comentando. A ver, ¿por qué una metodología va a aportar un producto innovador y va a hacer que ese producto sea un producto de exportación? A ver, revisemos. Número uno, para ser diferentes, ¿no? Y aportar una oferta innovadora. Las metodologías ágiles van a hacer que tu producto tenga, como dice acá, ¿no? En este cúmulo de manzanas, se destaca la manzana roja, ¿no? Por encima de las verdes. Y es porque esa manzana tiene un valor distinto. Tiene un valor diferencial. Va a tener un diferencial, mejor dicho, se le dice, ¿no? ¿Ok? Es necesario detectar nuevas necesidades, ¿ok? Nuevos conceptos de producto, ¿no? Acá, y espero que se estén poniendo a pensar aquí quienes me han comentado, Augusto, Luis, sobre el producto que tengo, ¿no? Bueno, ¿qué nuevas cosas puedo hacer si traslado mi idea de negocio a una metodología específica? ¿Cómo puedo hacer, cómo puede hacer que esta metodología me ayude a detectar nuevas necesidades? ¿Ok? ¿Por qué hago lo que hago? Pregúntense ustedes. ¿Por qué hago mochilas? ¿Por qué quiero poner un avistamiento de aves? ¿Por qué hago tal producto? ¿Por qué doy tal servicio? ¿No? Eso, eso. Vamos, pregúntense ese tema de acá. Muy bien, Marilyn, ¿no? Porque vemos que eso hace falta, y hace falta un montón, ¿no? ¿Cuántos buenos productos o servicios se han caído porque no han ido sacando nuevos conceptos? Sí, es cierto. No hay muchas empresas, sobre todo en el Perú, que estén haciendo cosas distintas, ¿sí? Ahora, necesitamos eso. Muy bien, Marilyn, la importación de huevos fértiles, qué interesante. Guido mapi tradicional, no convencional, por todas partes veo aves y no hay oferta. Muy bien, muy bien, muy bien, a gusto. Qué interesante que hayas detectado una oportunidad de negocio dentro de un espacio muy cultural. Muy bien, Luis nos dice, vimos una necesidad en base a una experiencia obtenida y buscamos dar solución. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, sigamos. ¿Para qué más? ¿Para qué más nos ayudan las metodologías? Claro, tuve la oportunidad este año de poder dictar algunos cursos en ADEX, principalmente el curso de creatividad e innovación. Y vimos, pues, cómo este ente está moviéndose, está moviéndose poco a poco, ¿sí? Este gremio del exportador está creciendo, ¿sí? Y está creciendo un montón. Creo que la economía actualmente, y yo siempre dije, o siempre digo esto, la economía, quienes van a parar esta economía, van a ser quienes den la base a nuestra economía peruana, son los exportadores y son los emprendedores, los emprendedores que buscan exportar en todo caso, ¿no? Y vemos cómo muchos, muchos productores intentan y están trabajando ya con formas metodológicas para hacer justamente esto lo que vemos acá. Productos distintos, productos que busquen a través del producto, a través de un aditivo propio del producto, a través del branding, cuántos productos se han caído por no tener un buen branding, ¿sí? Un branding de exportación, ¿ok? A través de alguna esencia particular, a través de cosas, ahorita que está tan de moda todo el tema natural, ¿no? Y que acá dentro del Perú tenemos tanto para exportar por ese lado. ¿Ok? Busquen ustedes cuál va a ser su valor, cuál va a ser su valor diferencial, ¿ok? ¿Qué más tenemos? A ver. Claro, las metodologías nos van a ayudar a encontrar, a encontrar esta idea de negocio, ¿sí? Por eso, el primer paso es la creatividad, ¿no? La creatividad, buscar una idea, como nos dice Luis, ¿no? Tuviste una experiencia, con eso buscaste una idea que podría dar solución a esto, ¿no? Y que esta idea se convierta en una idea de negocio, ¿no? Buscamos un concepto, un concepto de negocio, ¿ok? Y con esto, la idea es que a futuro uno pueda escalar, ¿no? Uno pueda escalar, que tu producto, tu servicio, no solamente se quede acá, ¿no? Tenga la mirada de escalar a nuevos países, nuevos modelos de negocio, etc. Así que, este, eso, ¿no? Las metodologías nos van a ayudar también a poder escalar nuestros productos y ser productos que se puedan exportar. Un ejemplo, tengo mis amigos de Guagua Laptop. No sé si han conocido o conocen esta startup, pues, esta es una startup peruana, que ya tiene varios años, que está, que, nuevamente, ¿no? Volvamos, volvamos a los, a lo que estoy diciendo. Tuvieron una idea, a través de una problemática, ¿no? Las laptops en el Perú son tan costosas, ¿no? Para diferentes sectores sociales, ¿no? Hay de todo. Ahora, ellos vieron una problemática y quisieron, y están en ese tema de dar un modelo de solución disruptiva, un modelo de solución escalable y que, a través de elementos reciclados, ¿no? Como estas, estas, este, placas de drywall, ¿no? O de, o de melamine, de, hacen de distintos materiales, inclusive hasta de cartón, ellos puedan ahorrar un montón en la tema, en el tema de producción de una laptop, que puede ser muy costosa, y que se ahorre este tema de la fabricación y que, en su interior, puedan tener los mismos componentes y, a través de software libre, ¿no? Como Linux, por ejemplo, puedan tener y alcanzar laptops que puedan ser sostenibles y puedan ser útiles para muchos sectores acá en el país. Ahora, Huawei Laptop no hizo esto de la noche a la mañana. La idea tuvo que ser trabajada. Postularon a fondos, a fondos de recursos de PromPerú, concursaron y ganaron alguna edición de StartupPerú, ¿no? Han recibido fondos y con, han recibido, no solamente fondos de dinero, han recibido asesoría con qué metodología van a trabajar. Y ahorita Huawei Laptop está creciendo mucho más, ¿no? Es un buen ejemplo de una Startup Peruana que está ya haciendo cosas diferenciales para trabajar modelos de exportación. Ahora, el agilismo, ¿no? Hablando de metodologías ágiles, nace, pues, del agilismo, ¿no? De las leyes del agilismo, ¿no? El agilismo es una nueva forma de trabajo, ni tan nueva, ya tiene varios años, ¿no? Que presenta diferentes leyes para que el emprendedor, el que trabaja en diferentes empresas, fábricas, pueda tener y pueda gestionar modelos de trabajo distintos y que puedan ayudar a ser más creativos. ¿Ok? No vamos a ver los 12, porque son bastante y estamos con el tiempo justo, pero yo les voy a presentar 6. 6 que para mí son las de las 12 leyes, son las más importantes para poder explorar. Número 1, chicos y asistentes, colegas, todos en general. Actualmente estamos en la etapa de que, nuevamente, la persona es el centro. ¿Sí? Y una ley, la primera ley del agilismo dice, el cliente como objetivo, el cliente es la base de todo proyecto. ¿Sí? No hagamos algo porque, claro, muy bien, Luis, o sea, por ejemplo, ¿no? Tú tuviste una experiencia, pero, por ejemplo, esta de repente, esta mala experiencia que uno tiene al buscar solucionar más adelante este producto o servicio, va a tener que haber, testearla o consultar si es que esto es compartido por más personas, ¿no? Uno ya no hace las cosas porque me gustan o porque creo que para mí es útil, ¿ok? Puede ser para ti y para cuántas más personas más. Así que antes de poder ir escalando un modelo, un modelo de negocio, ¿no? Hay que ir, este, hay que ir preguntando, ¿no? ¿Cuántas personas tienen esta misma problemática? ¿Cuántas personas viven esto el día a día? ¿Ok? Y sobre eso voy a centrarme, voy a hacer que el usuario sea mi principal base de mi proyecto. ¿Ok? Otro punto de la ley del agilismo, ¿no? Es la flexibilidad. Y esto lo mencioné, recuerdan, cuando di una definición de las metodologías ágiles. Mencioné que ellos te iban a proporcionar este skill, esta habilidad de ser flexibles. Claro, dice acá, los procesos están sujetos a cambios constantes. Y es verdad, ¿no? ¿Cuántos productores de Gamarra tuvieron que ser flexibles con sus productos, con sus ventas, ¿no? Y volver a reinventarse. ¿Cuántas tiendas vieron en el e-commerce, ¿no? En las ventas a través del marketing digital, a través de una página web, a través de una aplicación, el poder vender sus productos que anteriormente, antes de la pandemia, era todo presencial. ¿Se sufrió bastante? Sí. Porque creo que el Perú no estaba preparado para estos temas en general. Y no escapa este tema de la venta por internet. ¿Sí? Pero muchos lo lograron. Fueron flexibles. Pudieron adaptar sus productos por los cambios y generaron nuevos procesos. Miren este ejemplo acá que les he traído. A ver, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende? A ver, ¿qué se entiende por este destornillador y esta navaja suiza? ¿No? Esta navaja suiza tan conocida, ¿no? Un destornillador versus la navaja suiza. A ver, ¿quién desea ahí escribir, comentar acá por el chat? ¿Qué se puede entender? Lo que se entienda. Acá no hay respuesta mala ni buena, ¿no? En general son comentarios. Pero bueno, a ver, yo les indico, ¿no? Acá podemos ver, muy bien, Luis, que por un lado tenemos, ya, muy bien. Por un lado tenemos una herramienta, muy bien, multiusos. Excelente. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos, ¿no? Una herramienta más práctica. Muy bien, Jessica, el destornillador solamente tiene una sola función, ¿no? Mientras que la navaja suiza tiene diferentes funciones, ¿no? Ahora, es tal cual el ejemplo que les he mencionado, ¿no? Muy bien, Gabriel, ¿no? El destornillador es solo una herramienta, ¿no? Una herramienta muy sencilla, ¿no? Algo que me sirve para una sola cosa. A ver, esta es un poco, pues, la comparación, ¿no? De yo como emprendedor tengo un solo producto. Que si no soy flexible a los cambios, entonces no voy a poder adaptarme. Y es pensar mi producto en qué otros elementos múltiples puedo darle a mi producto y que sea más eficiente. Acuérdense de esto, ¿sí? Las metodologías nos van a ayudar a ser más eficientes los productos, ¿ok? Otra ley del agilismo, ¿no? Es la producción de prototipos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Dice, es el primer modelo de un producto o servicio que se lleva a testear. Muy bien, Manuel, el multiuso, ¿no? Que se lleva a testear o bien lanzar al mercado como algo totalmente novedoso. A ver, las metodologías ágiles, a través de las leyes del agilismo, nos van a proporcionar, pues, los pasos para poder esa idea llevarla a prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es esto, ¿no? Es el primer producto que va a salir a testear y que va a ser prácticamente el mismo que va a salir al mercado. O sea, un prototipo, chicos, no es un dibujo, ¿sí? Un prototipo no es un sketch. Un prototipo, un prototipo de alta fidelidad es el prototipo que llega a salir al mercado. Que se convierte, ¿en qué se convierte? Un MVP. Lo voy a escribir acá. Un MVP es el MVP, lo voy a escribir acá en el chat, ¿sí? Es el producto mínimo viable, el PMV, producto mínimo viable. MVP con minimum viable product, se le conoce más por ese lado, ¿ok? Así que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que es el MVP, es lo que va a salir al mercado y que las metodologías ágiles, ¿no? Lo voy a escribir acá, producto mínimo viable. Producto mínimo viable. Las metodologías ágiles nos van a llevar a producir, ¿sí? Si una metodología no los lleva a ser un prototipo es porque no se está haciendo bien la metodología, ¿no? Y como han visto, la ley del agilismo es llegar a esto, ¿ok? Y otro concepto, de repente, muy básico, pero es tan clave y tan importante, es la motivación. Un equipo motivado garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la calidad de sus resultados, ¿ok? Uno puede tener una, uno puede tener múltiples ideas, uno puede tener muchísimas formas de trabajar algo específico, ¿sí? Y que lo viene haciendo así posiblemente por muchos años, pero pasa y es normal que la motivación va decayendo, ¿sí? Que mis trabajadores van cayendo. Y es por eso que en innovación se conoce mucho que si queremos hacer un producto innovador, un producto de exportación que puede ser innovador, se tiene que trabajar la cultura de innovación, ¿sí? ¿Y cómo trabaja la cultura de innovación? Miren casos tan grandes y tan conocidos de Coca-Cola. Y si no era Coca-Cola tan grandes, ¿no? Una startup que nació como tal, Airbnb, ¿no? Todo el emporio que es ahora Airbnb y que a través de los años ha trabajado toda una cultura de innovación. Google, ni qué decir, pues, ¿no? Google, y les cuento acá un dato muy interesante. Google tiene una forma de motivar a sus trabajadores. ¿Saben cómo? Google tiene esta metodología 70-20-10. ¿Qué significa? 70% el trabajador tiene que estar abocado, ¿no? A sus labores correspondientes de su día a día, propias de lo que hace Google. Un 20% tiene en la semana, por ejemplo, para poder trabajar algo distinto en el área propia que está. Por ejemplo, si yo soy un administrador, estoy trabajando en el área de marketing, ¿ok? Google te da 20% para que tú puedas hacer en equipo diferentes productos, diferentes cosas en equipo. Y te da un 10% en la semana, que puede ser de repente una hora al día, o una hora o dos horas, no lo sé, para trabajar algo que a ti te motive, ¿sí? Que no tiene que ser nada necesariamente de lo que tú haces en Google, ¿no? Imagínense si en su trabajo o en el día a día tengan un espacio para ustedes, para trabajar un proyecto que de repente no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen en el día a día, ¿ok? Por eso Google es un ejemplo de, pues, de empresa de innovación, ¿no? Que no solamente gestiona buenos proyectos, buenos productos o servicios, ¿no? También tiene en constante motivación a su personal, ¿ok? Y yendo ya a un quinto elemento, ¿no? Es la excelencia, ¿no? La excelencia en los procesos productivos propicia la calidad de los resultados. O sea, el objetivo, chicos, de todos ustedes debe ser llegar a la excelencia, ¿no? Que sus productos o que el servicio que ustedes otorgan llegue al top, ¿no? Y claro, eso se va a llegar una vez que ya alcanzo estos pasos de exportación, ¿no? Y un buen ejemplo, ¿no? Son la compañía de los hermanos Añanos, ¿no? Añanos. ¿Ok? O sea, es un buen referencial para poder ver, ¿no? Hasta dónde han llegado. Miren, ¿no? O sea, uno de esos productos, Bolt, ¿no? Este energizante es patrocinador oficial del Paris Saint-Germain, ¿no? Equipo tan millonario en el mundo, ¿no? Que tiene figuras como Messi, Neymar, Mbappé, entre otros, ¿no? Así que pónganse a pensar. Los invito a leer la historia de estos señores y cómo fueron gestionando, cómo nació esta pequeña empresa en Ayacucho y fueron escalando, ¿sí? Pero como digo, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. Lleva años trabajar bajo una metodología y poder crecer, ¿ok? Y, finalmente, tenemos este último paso dentro de estas 12 leyes del agilismo, que es el aprendizaje. ¿Ok? De nada va a servir si dentro de todo este proceso tan largo, ¿ok? No tenemos un aprendizaje final, ¿sí? Dice acá, cada etapa productiva implica un periodo de reflexión sobre la misma, con el fin de analizar qué funcionó y qué no. Hay una metodología que ahorita se las voy a mostrar rapidito, se llama Lean Startup, ¿no? La metodología Lean, ¿no? Que te dice que bajo esta forma de trabajo, una de ellas, y el último paso, es el aprendizaje. Este aprendizaje que debe ser muy valioso, ¿ok? Por más que haya fracasado, ¿no? Porque, o sea, no puedo dejar y no puedo decir al final, ¿ok? Fui flexible, lo intenté, llevé una idea creativa hacia un segundo nivel, pero finalmente las ventas no se dieron. ¿Ok? Cabe llegar a este punto, ¿no? A través de la metodología de aprendizaje, de sentarme a pensar y reflexionar sobre qué funcionó, qué no, por qué no vendió, qué faltó, cuál fue, por qué no funcionó el diferencial. Ese diferencial ya existe. ¿Qué está haciendo la competencia? Entre una serie de preguntas que deben servir justamente a alimentar mucho más nuestro cerebro para poder nuevamente empezar. Porque es así, toca nuevamente empezar, volver a la idea, volver a ser creativos, salir de la zona de confort y seguir los siguientes pasos. ¿Ok? Entonces, hemos visto esto, hemos visto esto, chicos, hemos visto 6 de los 12, de las 12 leyes que presenta el agilismo, que en este caso para mí las más importantes son el cliente como objetivo, la flexibilidad, la producción de prototipos, la motivación, la excelencia y el aprendizaje. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, se entendió qué es lo que se tiene que hacer en cada una de estas etapas. Sí, cualquier cosa, por favor, tengan ahí las preguntas para poder ayudarlos a responder. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. A ver, para cerrar este tema de las metodologías, para ir cerrando un poco esto de acá, primero, es poder llegar a que ustedes puedan nuevamente pensar en que si ustedes quieren ser el destornillador, ¿no?, que es muy eficiente, ¿no?, es muy eficiente para muchas cosas y eso está claro, ustedes quieren ser, seguir un solo proceso, una sola forma de hacer las cosas, o quieren ser una navaja multiusos, algo que puede tener diferentes opciones, que puede tener diferentes objetivos, que puede ser muy flexible, que puede ser muy motivante, que puede llegar a la excelencia, ¿no?, con cualquiera de sus productos y que finalmente me va a botar un aprendizaje para hacer aún mejor un producto que ya es bueno. ¿Sí? Pónganse a pensar esto y qué es lo que quiere hacer cada uno. El manifiesto ágil, chicos, el manifiesto ágil es muy grande, ¿sí? Estas leyes, actualmente, estas leyes pertenecían y eran exclusivas. Antes del manifiesto ágil, podríamos decir que había una metodología que se llamaba, por ejemplo, Six Sigma, ¿no?, que era una metodología de trabajo exclusiva de procesos de ingeniería. Sí, claro, el Six Sigma era una forma de trabajar productos de ingeniería para creación, ¿no?, de productos o servicios, ¿no? Era algo que era exclusivo de ingenieros de sistemas, electrónicos, eléctricos, ¿no?, ingenieros industriales, ¿no? Pero ya después de esto, las leyes del agilismo pusieron, ok, o sea, esto no debería ser algo exclusivo de alguna profesión, de alguna especialidad. Esto debería ser abierto, ¿no?, abierto para que cualquiera de ustedes, cualquier emprendedor, de cualquier profesión, agarre el manifiesto ágil y empiece a hacer nuevas cosas, ¿ok? El manifiesto ágil nos dice, ¿no?, como pueden ver, primero están las personas, primero sobre los procesos y herramientas, ¿ok? Y por qué les comento esto de anteriormente, cómo se hacían las cosas. Anteriormente habían procesos, o sea, metodologías que primero hacían todo el proceso, ¿sí? Imagínense, hacer todo el proceso, todo un producto, imagínense, hacer un nuevo celular, por ejemplo, ¿no? Hacer todas las herramientas, luego lanzarlo al mercado y finalmente ese celular fracasó porque nunca fue testeado, porque nunca fue probado, porque simplemente nunca se tomó en cuenta a la persona como centro, ¿no? Nunca se empatizó. Muy bien, todos sabemos qué significa la palabra empatizar. Nunca nos pusimos en el zapato de esas personas para ver si realmente este producto, este celular o cualquiera que uno puede estar pensando es útil para las personas, ¿ok? El manifiesto ágil me dice que primero es la entrega de valor sobre la documentación extensiva. Claro, estos procesos antiguos, ¿sí?, de nueva, de cómo se creaban las cosas, finalmente decantaban, pues, en una documentación, en un informe, ¿no?, en un informe muy grande que estaba sobre encima de todo. Ok, jefe, lo probamos, no funcionó, miren, acá está el documento y listo, pum, se cerraba ese documento y ahí quedaba. No, o sea, actualmente te dice, por eso está este tema del aprendizaje, ¿ok?, no te pongas a escribir un informe sobre qué no aprendiste, simplemente reflexiona y vuelve a empezar, vuelve a ver cuál va a ser tu entrega de valor, cuál va a ser tu diferencial para poder hacer un mejor producto que pueda ser exportable. El manifiesto ágil te dice que la colaboración está sobre la negociación contractual. Claro, o sea, no hay mejor forma de trabajo que hacerlo en equipo, ¿sí?, las negociaciones individuales son una forma. Que pueden funcionar, sí, o sea, con esto no se descarta totalmente que uno individualmente pueda hacer cosas, pueda llegar a hacer cosas interesantes, pueda hacer buenos productos, ¿no? Acuérdense, o sea, Steve Jobs no estuvo solo, estuvo al lado de Steve Wozniak, ¿no?, otro genio, ¿no?, que más adelante, pues, ya se separaron, pero ambos, en la cochera de su casa, de Steve Jobs, vieron nacer esta marca, ¿no?, por eso el manifiesto ágil, el agilismo, te conecta que tú trabajes a nivel colaborativo y puedas hacer mejores cosas. Y otra cosa muy importante, muy importante, es la adaptación al cambio sobre seguir un plan. ¿Cuántas empresas, cuántos emprendedores no logran este tan ansiado producto o servicio de exportación? Porque simplemente se adecuaron al plan, porque simplemente dijeron, ok, nace así, muy bien, voy a continuar, ok, veo que no está funcionando, pero no, hay que seguir el plan, ¿no? Ya, 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 ya lo pusimos en el informe que teníamos que, que de repente en este mes íbamos a perder, pero que en todos tres meses íbamos a recuperar y que, este, simplemente vamos a continuar con esto. ¿Cuántos productos se han caído por eso y no se adaptaron, sí? Así que esto es una conclusión muy interesante sobre las leyes del agilismo y cómo estas leyes se interpretan en este manifiesto que pone sobre encima de todo las personas, la entrega de valor, la colaboración y la adaptación al cambio, ok. No hagamos más, ¿no? O sea, valoramos, claro, y acá dice, ¿no?, valoramos estos elementos que están acá a la derecha, pero tenemos que valorar aún mucho más los que están en la izquierda, ¿ok? Y a ver, vamos, vamos un poco cerrando, ¿no? El gran esquema de cualquier metodología, chicos y todos, asistentes, públicos, público en general, y esto es para que, ojo, tomen nota de esto, y porque esto se trabaja en casi todas las metodologías, y claro, cada metodología tiene sus especificaciones, ¿no?, sus diferenciales, pero mayormente todas las metodologías trabajan bajo este esquema. Primero, un plan, ¿no?, un plan inicial, que justamente ese plan tiene que ser flexible, ese plan tiene que tener adaptación al cambio, todo lo que estamos hablando, para luego tener un segundo paso que es el diseño, ¿no? Y aquí no hablo de propiamente de un diseñador gráfico, un publicitario, hablo de diseñar esta idea de negocio, ¿no? Ver cómo de manera creativa diseñamos una idea de negocio para luego pasar al tercer paso, que es el desarrollo, o sea, la creación de un prototipo. Luego, teniendo este prototipo, hacemos este testeo, este producto mínimo viable, para tener un feedback, ¿no?, final y finalmente el lanzamiento, ¿sí? Tomen nota, este es el gran, el gran macro de casi todas las metodologías. Plan, diseño, desarrollo, testeo, feedback, lanzamiento, ¿no? Es por la cual ustedes tienen que empezar a trabajar su producto que tienen a través de esta metodología. Claro, en cada uno de estos, ¿no?, hay una serie de pasos. En el plan, en el diseño, cómo haces un prototipo, cuáles son los pasos para hacer un testeo. Yo trabajo mucho en proyectos de UX, ¿no? ¿Qué es el UX? Es el User Experience, ¿no? Lo voy a dejar acá para que lo tengan acá y lo averigüen, investiguen, qué es el UX, ¿no?, qué es la experiencia de usuario, ¿no? Acabo de dar cuenta que el chat me lo traduce automáticamente. Es la experiencia de usuario. Investiguen sobre qué es el UX, qué es la experiencia de usuario, ¿no? Cómo el UX ayuda a que las metodologías puedan ser, puedan proporcionar mejores productos y servicios, ¿no? Hay técnicas de entrevista, hay técnicas de focus, ¿no?, que van a ayudar a testear. No todo, no toda entrevista funciona para todo, para lo mismo, ¿no? Y la importancia del feedback antes del lanzamiento. ¿Cuántos productos se han caído porque no han tenido un feedback importante y se han ido de frente al lanzamiento y han fracasado? ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que se esté entendiendo. Espero que esto les haga pensar. Espero que esto les haga motivar a que lo que ustedes están haciendo actualmente lo gestionen por estos pasos. Y por qué no, más adelante, si verdaderamente están interesados en hacer un producto o un servicio distinto, un servicio o producto exportador, entonces, ¿no?, entonces, investiguen qué metodologías tenemos, ¿sí?, qué metodologías hay en el mercado que puedan ayudar a que ustedes, como profesionales, puedan gestionar mejor un proyecto de innovación. A ver, no las vamos a ver ahorita porque no es la charla. Espero que más adelante, ¿no?, a mis amigos de PromPerú podamos hacer de repente otro espacio. Sería genial hacerlo presencial porque ayuda mucho a que ustedes vivan la experiencia metodológica de conocer algunos de estos temas. Existe el Scrum. El Scrum soluciona problemas complejos. El Scrum te ayuda, más allá de darte una mejor idea, te ayuda a que esa idea tenga un valor y que se apoye sobre un trabajo en equipo. El Scrum va a ayudar a que todos los equipos estén motivados. ¿Ok? El Design Thinking, que posiblemente es la metodología más conocida, ¿no? El pensamiento-diseño. El Design Thinking sí te va a ayudar a buscar alternativas de ideas, ¿no? Va a haber una lluvia de ideas por la cual más adelante les va a enseñar a poder tener una resolución de estos problemas y cómo escoger la idea que va a llegar al lanzamiento. Existe la metodología XP. Esta metodología es exclusiva para el tema del desarrollo de software. Quienes están interesados en hacer una página web, una aplicación o un software específico, esta metodología XP va a ayudar muchísimo. El Kanban, chicos, el Kanban es algo que actualmente, y se los digo rapidito, lo pueden aplicar. Simplemente, ustedes busquen esta herramienta llamada Trello, por ejemplo. Trello es un Kanban. Trello se avanza en Kanban. Kanban les va a organizar a tener un panel de tareas que reflejen el progreso de lo que están haciendo. Hoy día, ¿qué has hecho hoy día? ¿Qué vas a hacer mañana? Apunta las ideas que tengan, ¿ok? ¿Quién de tu equipo está atrasado? ¿Por qué está atrasado? ¿Qué le falta? ¿Cómo lo ayudo? Esto es un Kanban que es parte de las metodologías. Acuérdense que entre la ley y la metodología está la motivación. Por eso, metodologías como Kanban y Scrum, más allá de proporcionar una forma de hacer un mejor producto o servicio, van a proporcionar herramientas que ayuden a obtener un equipo automotivado, un equipo autogestionado, ¿sí? Un equipo que pueda autogestionarse y aprender a resolver problemas, ¿sí? Por eso dejamos un poco el Design Thinking y el XP para cosas muy puntuales, ¿no? En el caso del Design Thinking, para tener mejores ideas y el caso de XP, para temas exclusivos de programación. Ahora, existe esta metodología que es la metodología Lean, la metodología Lean Startup, ¿no? Acá, este, yo les recomiendo buscar, y en realidad cualquier libro, cualquier libro que ustedes puedan conseguir de Alexander, lo voy a escribir acá, Alexander Osterwalder, Osterwalder se escribe, Osterwalder, ¿sí? ¿Ok? Él es uno de los principales gestores de Lean Startup, ¿no? A nivel Latinoamérica, a nivel de habla hispana, mejor dicho, es español. Este, ¿por qué es importante conocer esto? Sobre todo porque ustedes posiblemente están en una etapa de emprendimiento, de intraemprendimiento, que es un emprendimiento a la interna, donde están buscando mejores, a través de una problemática, mejores productos o servicios, que dice acá, ¿no? Que ayuden a crear más valor a los clientes con menos recursos. Ojo, Lean Startup te dice que tú para ser un emprendedor no necesitas gastar tanto. Tú para ser un modelo de negocio, por ejemplo, una venta de polos, ¿no? Una venta de polos, este, ¿ok? No necesitas producir mil polos. Produce lo mínimo indispensable. Y con eso aprende. Lean Startup tiene tres grandes pasos. Idear, producir y aprender. Por eso es una herramienta muy corta que puede ayudar a todos los emprendedores. Y existen empresas incubadoras, ¿no? Empresas que te ayudan a través de Lean o Design Thinking, sobre todo de estas dos, a incubar tu idea. ¿Qué significa incubar, no? Agarrar tu idea y mantenerla ahí e irla creciendo, ¿no? Y a través de estas metodologías van a ir creciendo esas ideas y testeando, verificando. Y finalmente para un tema de un aprendizaje mayor. ¿Ok? Aquí les he presentado a modo de conclusión un poco estas cinco metodologías. Existen más, ¿sí? Existe una metodología creada por Google que se llama Design Spring. Design Spring es tan, es más corta todavía que Lean Startup, ¿no? Design Spring, más allá de que aprendas, construyas, ¿no? En todo este tema que te dice Lean, Design Spring te dice que en una semana, miren, ¿ah? Miren y por qué le van a encontrar, por qué Google usa esta metodología. En una semana, tú tienes una semana para construir un producto. Por eso, no se dan cuenta que ustedes vemos a diario en empresas como Google, Facebook, Instagram, ¿no? Ahora que es el mundo meta, ¿no? El universo meta. A diario, posiblemente, o semanal, sacan nuevos productos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Nuevas actualizaciones. Y es porque ellos trabajan a través de Design Spring. Lunes, por ejemplo, teniendo cinco días a la semana, tienes una semana para producir un nuevo producto que pueda ser innovador. Lunes, ideas, martes, diseñas, miércoles, construyes, jueves, empiezas a producir, ¿no? Producir y testear y viernes, do lanzas de frente, ¿no? De repente sin hacer muchas pruebas, pero es así, ¿no? Estas empresas innovadoras a través de otra metodología, en este caso Design Spring, están construyendo más cosas. Busquen, chicos, investiguen, públicos, asistentes en generales. Si de verdad les interesa este tema, busquen, ¿no? Googlen sobre qué metodologías ágiles existen, cuál se adapta mejor a mi idea de negocio, porque no todas se adaptan a lo mismo, ¿no? Hay que ver, y por eso hay especialistas que les pueden ayudar a gestionar qué metodología es la que yo necesito para empezar a trabajar. ¿Ok? Así que este, con esto he llegado al final. Espero que les haya servido, les haya, por lo menos les haya quedado, entre otras cosas, el poder investigar cómo, sobre todo a quienes me comentaron, ¿no? Estas ideas o productos que ya tienen o ideas de proyectos de negocio que puedan tener, ok, voy a investigar. ¿Cómo puedo trabajar una metodología? ¿Con quién puedo apoyarme, no? Para trabajar una metodología, ¿no? Y cómo esta idea creativa puede pasar por estos procesos para finalmente tener productos que traspasen fronteras, ¿sí? Y que sean productos de exportación. Les dejo con esta frase. Miren, miren qué interesante es lo que dice Teodoro Levy, un escritor, ¿no? El filósofo, entre otras cosas, escribió, dice, la creatividad consiste en pensar en cosas nuevas. Miren, ¿ah? La creatividad consiste en pensar en cosas nuevas. La innovación consiste en hacerlas. Chicos, no se queden, no se queden solamente con esa idea, esa idea bonita, ¿no? Entre comillas. Esa idea que les sí, de repente actualmente les está sirviendo mucho, pero siempre busquen innovar, ¿sí? Siempre busquen hacer más creativo lo que ustedes están haciendo y apoyarse con personas que puedan hacer, le den más valor a esto. Gracias, Angie. Ahí tengo algunos alumnos que me están comentando y les agradezco un montón. Y, de hecho, mi experiencia en Hades, como les decía anteriormente, para mí fue muy nutritiva también para ver cómo el mundo del emprendimiento, el mundo de la exportación puede ser muy grande, pero necesita una base. Y necesitamos y necesita una base muy sólida para poder empezar a generar nuevas cosas, ¿ok? Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Yo humildemente tengo un negocio que poco a poco quiero hacer crecer más. Se llama Mercado703. Me pueden buscar en mis diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Pueden buscarme en LinkedIn, ¿sí? Si tienen LinkedIn, estoy como Martín Vargas7, ¿sí? Me pueden buscar o ponen todos mis nombres, apellidos, Ricardo Martín Vargas Torres. Me van a encontrar también en LinkedIn. Así que de eso se trata, Manuel. Y gracias a todos empezar a pensar de forma distinta. Muy bien, muchas gracias. A ver, me parece que... Muy bien, sí. Ahí veo un comentario de Celia, muy amable. Gracias, Celia. Dice, ¿qué metodologías ágiles son recomendables para la comunidad exportadora que nos aporte de cara a la participación de feria? Muy bien, Celia. Excelente. Yo creo que, y como lo mencioné, la mejor metodología que ustedes puedan investigar y aportar es Lean Startup. O sea, Lean Startup creo que es la metodología más eficiente de cara a un emprendedor que desea exportar y que desea ya tener resultados rápidos, ¿sí? Investí en los pasos, Celia y todos quienes están interesados. Busquen a Alexander Ostellwalder. Busquen, este... Busquen el libro Lean Startup. Sí, creo que está de forma gratuito y, de hecho, si yo lo tengo, si alguien lo desea, me puede escribir a mi correo. Mi correo, en este caso, estoy dejando mi correo de ADEX, rvargasté arroba adexperu.edu.pe. Pueden escribirme, Celia y a quien esté interesado y le puedo proporcionar el libro de Lean Startup, que es, de verdad, es una biblia, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, para todo emprendedor que desea tener resultados rápidos, tener resultados ágiles y que, de cara a mi visión de exportación, pueda tener mejores productos. Entonces, ¿alguna palabra final es Ricardo para terminar? Sí, finalmente, muy amable, muy amable a todos. Muchas gracias por la participación, por el contacto. Creo que en un mundo donde todos somos emprendedores o tenemos esta visión de poder emprender para poder hacer mejores productos y servicios, es bueno siempre tener esta comunidad, ¿sí? Así que hagamos comunidad, hagamos cultura de innovación y creo que entre todos nos podemos apoyar y estar en contacto, ¿ok? Muy amable a todos, muchas gracias y gracias a ProPerú nuevamente por la invitación. Y sí, gracias Angie, espero volver y espero poder encontrarnos con todos. Gracias Mirko, Pablo y a todos. Gracias. Gracias.